El patrón, el dueño de los negocios No, no creen, no quiero rata, no quiero socio ¿Quién? ¡Ah, soy de la pampa! ¡No soy de la pampa! ¿Qué onda? No, no soy de la pampa ¿De dónde sos? Argentina Ah, pero ¿de qué parte de Argentina sos? Santa Fe capital Ah, Santa Fe, qué lindo, pelotuda ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ocurre? Hola, ¿cómo vas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pato, boludo ¿Qué le pasa, amiga? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Hola ¿Postos, trapito? ¿Por qué te estoy llenando un tapo, perdón? ¿A terminar? ¿Vos tenés tremendo caño? A mí me sobran unos tapos ¿Qué taco? ¿Me atacas? ¿Cómo que me atacas? ¿A terminar? ¿Qué? ¡Vos tenés tremendo caño, pues! Pero, amigo, parece que se estuviera apretando la pinga ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está apretando la pinga! No se entiende, ¿ah? ¿Pero se está cagando o qué? ¿A qué se le quiere? Tú tienes una p*** de lo que dices No me entiendes, me ha tenido Tú eres p***, ¿eh?